¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Arrodíllense ante mí! Hace un largo tiempo lejos de aquí Existía un reino inhumano de Anibir La princesa al mandorín De catorce años caprichosa e infantil Los muebles finos eran su adoración Su sirviente igual a ella en comparación Yo sé bien su llevo y más preciada posesión Era suyo si cruzaba su imaginación El dinero nunca lo logró preocupar Quería algo, una cuerda hay que tirar Que ninguno se hará enfrentar la majestad No lo sufriré en degollar ¡Ya! ¡Arrodíllense ante mí! Runa en la maldad Defino por tu paz Dos pintadas de dolor de alguien Esas que les sientas son los que te odian Apagan el precio sufriendo tu crueldad La princesa se enamoró De un joven con la sangre de azul color Pero ella debía su corazón A la chica verde que reinaba otra región Fue la princesa quien llena de rencor A su fiel ministro sin dudar lo más llamó Ordenó con una tranquila y fría voz Quiero destrozado el pueblo verde para hoy Con mi cancha en mis escadas Trajo del país Se arrancó la vida Tuvo a quien vivía ahí Pero la princesa que causó tanto sufrir Oh, tranquila, ¿quién podrá dormir? Vaya, es hora ya de merendar Runa en la maldad Defino por tu paz Dos pintadas de inocentes Saber Esa bella imagen que recubre tu ruedad A causa del gran dolor por tus esquinas ocultar Para poder a la princesa derrocar Todo el reino entero se debió de rebelar Fue quien dirigía aquella marcha contra el mal La guerrera roja con venganza en su mirar Toda aquella gente que al final se levantó Envolvió completamente toda la nación Fue la larga guerra la que se desarrolló Pero los soldados no cumplieron su misión Al final rodeado terminó la corte real Cada ser de yo-yo dejando aquel lugar La princesa que gozó, definó por tu paz No pudo escapar de su final ¡Ah! ¡Pero qué grosera! La de la mayor, definó por tu paz Vas pintada del dolor de alguien Fue en su pensar en auto-piedra ¡Ah! Sin embargo, vio su fantasía derrumbar Hace un largo tiempo, lejos de aquí Existía un reino inhumano, van y vi La princesa al mandorín De catorce años, caprichosa e infantil Programada a las tres, quedó su ejecución Cuando las campanas entornaban su canción La princesa a la que el pueblo un día alabó Era simplemente algo más en la prisión Al final llegó la hora que se acordó Y las campanas iniciaron su función Ella sin mirar al abrazo alrededor Con una sonrisa Vaya, es hora ya de merendar Flor de la maldad, definó por tu paz Vas pintada del dolor de mires Fue por el dolor que casaba su frullada Por lo que le llamaron la hija del mal Vaya, es hora ya de merendar Vaya, es hora ya de merendar NFT